Sé que no soy perfecto Tanto de lo que me arrepiento aún Te juro ya lo aprendí No quise herir a alguien como tú Quiero decirte algo y ya me voy That I just want you to know I found a reason for me To change who I used to be A reason to start over now And do it and do it and do it and do it Perder a alguien como tú Es un error que me persigue a mí And all the pain I put you through I wish that I could take it all away And be the one who catches all your tears Y que me puedas oír Que tú eres lo que a mí Me hace querer vivir A reason to start over now And the reason is you And the reason is you Y tú eres la razón Y tú eres la razón Y tú eres la razón Me hace querer vivir A reason to start over now And the reason is you Y tú eres la razón And the reason is you Y mi razón eres tú And the reason is you